Hola, yo soy Alma Franco de Fandinho, mi esposo y yo fundamos La Otra Fiesta. La Otra Fiesta se trata acerca de este arte de hacer facing a holes. Nació como una idea para fiestas infantiles en la que los niños podían interactuar con arte y poner su carita en los personajes que ellos prefieren. En esta ocasión estamos participando en la Feria Internacional del Libro 2015 con la instalación del Quijote de la Mancha. La mayoría de la zona infantil va a estar a cargo de nosotros con obras hechas por mi esposo. Esperamos que lo disfruten.